¿Necesitas ingresos extras a tu actividad actual o quieres iniciar tu negocio y ser tu propio jefe? Entonces este es el momento de comenzar. Recordemos que ya no es necesario salir a vender o tocar de puerta en puerta. Actualmente, todo es más fácil vendiendo en línea y desde la comodidad de tu casa. Basta una computadora, conexión a internet y puedes iniciar tu negocio. Hoy te mostraré los artículos más populares actualmente que puedes vender en línea y con una inversión mínima. No te pierdas este video y míralo hasta el final, porque quedará sorprendido de todo lo que puedes comprar y vender. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Bienvenido a otro video de Imagina Negocio. Todos los días aprendemos nuevas formas de ganar dinero o de iniciar nuestro negocio. Así que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias y comentarios. Ten por seguro que leo todos y cada uno de ellos, porque tú formas parte de Imagina Negocio. Con el rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico, la venta en línea se ha convertido en una de las empresas con más tendencias. En la actualidad, surgen nuevas tiendas en línea cada día. Esta creciente ola de compras por internet tiende a que muchos comiencen a ganar dinero mientras están sentados en casa. Ya sea que estés iniciando una nueva tienda en línea o reabasteciendo tu tienda existente, estas ideas te ayudarán a comenzar con un desembolso mínimo. Pero antes de comenzar, te preguntarás, ¿y cómo puedo vender mis productos? Hoy en día, cuando todo se vuelve virtual, ¿cómo se puede esperar que las técnicas de compra-venta requieran necesariamente presencia física? Ahora no necesitas desplazarte para vender tus productos. Puedes crear tus propias tiendas mientras estás en casa. De hecho, ni siquiera necesitas tener un espacio para almacenar tus productos, sino que también se manejarán en línea. Y así es como funciona. Si deseas vender tus productos, puedes hacerlo por cualquiera de los métodos más comunes. Lo primero es subir anuncios sobre tus productos en las tiendas en línea populares, como Mercado Libre o Ebay. En segundo lugar, puedes optar por dropshipping. Ya en uno de nuestros videos anteriores, hablé sobre cómo hacer el dropshipping, o sea, vender sin tener los productos físicamente. Y si esto no te convence, puedes comprar un lote de productos y venderlos por pieza en Marketplace de Facebook o con tus amigos, conocidos y familiares. Como siempre lo menciono, no tengas miedo de comenzar. Tienes que dar el primer paso. Ahora te mostraré algunos de los artículos más vendidos, algunos a un precio más elevado y otros a un precio que no podrás creer. Pero siempre con la intención de que tu inversión sea lo más baja posible. 1. Cangureras o riñoneras. Cuando hablamos de la moda de los 80, es imposible olvidar las cangureras. No necesitas una gran inversión. Los precios al por mayor suelen ser entre 3 y 5 dólares por unidad. 2. Relojes. Estos relojes simples todavía brillan a nivel mundial, debido a su tendencia. Nunca son anticuados y se llevan bien con todos los equipos. Existe de hecho una demanda cada vez mayor de relojes minimalistas. 3. Accesorios para el cuidado de mascotas. ¿Por qué no llevar clientes a tu tienda con productos de este tipo? Comienza por ofrecer alimento para mascota. Una vez que comiencen las ventas, puedes incluir otros accesorios también. 4. Bolas secadoras. Si pudieras ahorrar algunos dólares de tus costos de electricidad cada mes, por una inversión única de 3 dólares, sería genial. Esa es precisamente la promesa de las bolas secadoras, que ahorran tiempo y electricidad, y puedes comprarlas al mayoreo por tan solo unos centavos de dólar en Alibaba. 5. Relojes inteligentes. Ahora podemos ver una serie de relojes inteligentes que hacen nuestra vida más fácil. Un reloj que nos informará sobre nuestro ritmo cardíaco o presión arterial, entre otras cosas. Los relojes inteligentes son de hecho un nicho de productos con tendencia. 6. Arnés reflejante para perros. Otro producto más, dirigido al mejor amigo del hombre. Esta es una nueva versión del arnés estándar para perros. Este arnés está hecho de un material reflejante o tiene luces LED. Puedes encontrar mayoristas que venden este producto por menos de 5 dólares la pieza. 7. Fajas. Las personas, y en su mayoría mujeres, están listas para someterse a cualquier procedimiento que les ayude a sentirse más seguras. Estas prendas de ropa interior moldean el cuerpo de forma indolora, según la definición de usuario de una apariencia ideal. 8. Timbres de video. Es bastante bueno y da seguridad el poder ver en video mientras alguien toca el timbre de tu casa. E incluso algunos sistemas se pueden conectar a tu teléfono y comunicarte con la persona aunque tú no estés en casa. Los timbres de video se encuentran entre los productos más vendidos. 9. Accesorios de plantación de hierbas de interior. Como hay una gran cantidad de alimentos modificados y adulterados a nuestro alrededor, las personas se están inclinando más hacia el cultivo de sus propias verduras. La tendencia de cultivar hierbas de interior ha dado lugar a mayores ventas. 10. Guantes de pantalla táctil. Puedes apostar que la gente está luchando por usar sus teléfonos con los dedos fríos y entumecidos. La solución, guantes para pantalla táctil. Estos son guantes especialmente diseñados que permiten a los usuarios operar sus teléfonos sin exponer sus manos. Y el precio de mayoreo es realmente irrisorio. Puedes comprarlos en Alibaba por 1 o 2 dólares. 11. Lámparas de flama. Aunque no es un producto de venta importante en la mayoría de las tiendas, las lámparas de flama pueden ser una gran adición si estableces tu tienda en el nicho de la decoración del hogar. Las lámparas de llama son atractivas y únicas. Por lo tanto, tienden a atraer un público más amplio. 12. Productos de desintoxicación. Otro producto de moda con muchos beneficios es el té de desintoxicación y otros artículos relacionados. Estos productos traen consigo un gran margen de ventas, sin importar si te enfocas en productos de salud, productos de belleza o cuidado de la piel. 13. Vestidos de maternidad. Indudablemente, los vestidos de maternidad constituyen un nicho de producto que siempre está presente. Las mujeres pueden usar estos vestidos durante sus días especiales para lucir siempre bellas. 14. Auriculares Bluetooth. Ahora hay una solución a cables enredados. Los auriculares Bluetooth han existido durante bastante tiempo. Una mejor tecnología ha reducido drásticamente los costos. La vida de la batería y la calidad del sonido también han mejorado. Se pueden encontrar a un precio de mayoreo de aproximadamente 5 dólares. 15. Mochilas. Hoy en día, las mochilas son uno de los productos líderes en el mercado. Ya sea que se trate de un hombre, una mujer o un niño de la escuela. La necesidad de tener una mochila moderna los atrapa a todos. De hecho, es un producto de nicho maravilloso, para tu tienda virtual o para vender con tus amigos y conocidos. 16. Cajas de suscripción. Esto está muy de moda y puede abarcar diferentes nichos. Por ejemplo, se crea una caja con accesorios para mascota y el suscriptor recibe cada mes una caja diferente con productos diferentes. Puedes ofrecer cajas de distintos tamaños y líneas de productos. 17. Rubores. Los rubores siempre han sido un punto de atención. Ahora también han creado un gran despliegue publicitario en Instagram. Es posible que no generen una ganancia instantánea, pero seguramente serán una excelente adición si basas tu tienda en la belleza y los cosméticos. 18. Proyectores portátiles. Los proyectores LED portátiles ahora tienen una tendencia en el mercado. Estos proyectores se conectan rápidamente a tus teléfonos inteligentes. Por lo tanto, te permiten entregar cualquier presentación en ese momento. Es particularmente favorable para los profesionales de ventas. 19. Aceite para barba. A medida que los hombres se vuelven más locos por tener barbas gruesas, la necesidad de los productos para el cuidado de la barba también es una tendencia. 20. Máscaras de noche. Ya sea que estés apuntando a productos de viaje o que estés basando tu tienda en un nicho de cuidado de la piel, las máscaras nocturnas pueden adaptarse a tu tienda electrónica. Las crecientes ventas de estas máscaras, debido a sus diversos beneficios, hacen que este producto sea rentable. 21. Planificadores y cuadernos. Los cuadernos y planificadores favoritos de todos los tiempos. Esto es algo de una tendencia desde la antigüedad, y lo seguirá siendo. Invertir tus recursos en este producto para tu tienda electrónica definitivamente te dará frutos. 22. Purificador de aire para el coche. Tus clientes obviamente están preocupados por los contaminantes del aire en sus espacios privados, sus hogares, oficinas y automóviles. Los purificadores de aire para automóviles son un producto fantástico. Puedes comprarlos en Alibaba por unos 4 dólares, pero cómodamente puedes venderlos al doble. 23. Botella de agua para perro. Las botellas de agua para perros prometen una solución simple a este problema. Estas son botellas con una bandeja plegable, unida a ellas. Cuando tu perro tenga sed, simplemente bajas la bandeja y viertes el agua. Es un producto que puedes comprar realmente barato, menos de 2 dólares. 24. Accesorios de realidad virtual. Hemos sido testigos de un gran revuelo en el mercado tecnológico, debido a los avances, principalmente al aumento de los juegos de realidad virtual. La venta de estos accesorios está aumentando exponencialmente. 25. Ropa temática. Las camisetas con un tema del unicornio o el logotipo de Superman siempre han sido las favoritas de todos los tiempos. Hoy en día, las camisetas con lemas y textos pegadizos se suman a esta tendencia. 26. Plataforma de carga inalámbrica. Hablando de productos inalámbricos para teléfonos móviles, las plataformas de carga inalámbricas son bastante baratas al por mayor, y se pueden comprar entre 7 y 10 dólares. 27. Alimentos instantáneos y bebidas. La gente ahora está tan ocupada como para perder tiempo y tener las comidas adecuadas. Por lo tanto, siempre buscan productos de salud que puedan reemplazar una comida. ¿Qué otra opción puede ser mejor para ellos que tener comidas preparadas? 28. Cafeteras. Generalmente hechas de vidrio o plástico transparente apto para alimentos. Estas cafeteras tienen una cámara de infusión incorporada para mantener el café molido. El precio, por su parte, sigue bajando. Puedes comprar cafeteras baratas al por mayor por menos de 10 dólares. 29. Moda atlética. A medida que vemos el creciente giro de las personas hacia la salud y el régimen físico, uno puede realmente comprender el aumento en las ventas de productos deportivos. Constituyen otro producto de nicho de mayor venta. 30. Toalla de microfibra. Ligero, asequible e increíblemente absorbente, eso es toallas de microfibra en pocas palabras. Las fibras microscópicas que componen el paño atrapan la suciedad y la humedad. Y el precio es competitivo también. Las tarifas al por mayor para toallas de tamaño estándar comienzan a partir de un dólar o menos. 31. Accesorios para teléfonos. La industria de accesorios para teléfonos también crece. Cubiertas de teléfono, protectores de pantalla, cargadores, auriculares y una variedad de productos diferentes entran al mercado. En los años anteriores hemos visto a esta industria traer varios artículos innovadores que ahora se han convertido en una necesidad para los usuarios de teléfonos celulares. Por lo tanto, si deseas establecer un negocio a largo plazo y rentable, intenta iniciar tu tienda electrónica con estos artículos pequeños. Te asombrarás al ver cómo estas pequeñas cosas te dan márgenes de ganancias significativos. 32. Mascarillas faciales. Las mujeres siempre están listas para probar nuevas técnicas y productos relacionados con la belleza. De hecho, hoy en día incluso vemos a los hombres tomando conciencia de su piel y apariencia. Por lo tanto, las máscaras faciales constituyen un nicho de producto perfecto. Como puedes ver, hay muchos productos que son tendencia en cuanto a ventas se refiere, y la mayoría no requiere una gran inversión, aunque por el contrario, sí te deja un buen margen de ganancias. Los productos los puedes comprar al por mayor en tiendas mayoristas, como AliExpress o Alibaba, aunque te comentaré que también puedes comprar lotes de estos productos en tiendas como Mercado Libre o Ebay, con una mínima elevación del precio. Espero que el video te sea de utilidad y muy pronto puedas iniciar tu pequeño negocio. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!